Los íberos ya usaban las aguas termales de Archena. Sus propiedades tampoco pasaron desapercibidas para los romanos que levantaron aquí sus termas. Hoy el balneario de Archena es visitado por muchas personas que vienen hasta aquí para tratar alguna patología. En este entorno se han celebrado las segundas jornadas de tratamientos con aguas minero-medicinales. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. La alergia a la proteína de la leche de vaca es muy común entre los niños. Profesionales de esta especialidad han debatido en Valencia sobre alergias alimentarias. Enfermeras de Alcoy han participado en un proyecto de investigación europeo sobre riesgos laborales. El proyecto se llama Angels. Alumnado de bachillerato ha recorrido el Hospital General de Castellón para conocer de cerca el trabajo de los profesionales. Las jornadas que se desarrollan en este balneario hoy abordan la aplicación de las aguas minero-medicinales. Lola, ¿qué objetivo tienen estas jornadas para enfermería? Hola, bueno, pues el objetivo era incluir estas jornadas como una actividad más dentro de nuestra cartera de formación que ofertamos a los colegiados porque es súper interesante todos los beneficios que se pueden extraer del agua, que es la fuente de la vida, tanto a nivel de curación como rehabilitación e incluso prevención de enfermedades. Luis, nos gustaría saber qué son exactamente las aguas minero-medicinales. Bueno, si tenemos que definirlas así de una forma muy rápida, son aguas que nos sirven para algo, que cuando nosotros nos bañamos en ellas, cuando nosotros las bebemos o cuando las inhalamos, porque hay diferentes técnicas en las cuales conseguimos fragmentar el agua en partículas muy chiquititas, como si fueran aerosoles, y esto nos sirve para inhalar estas aguas y también nos van a hacer un efecto beneficioso. Es decir, es un agua que cuando nosotros la usamos va a tener unos efectos favorables para nuestra salud. Hablamos de tratar, intentar curar, piensa que la mayor parte de las veces estamos ante procesos crónicos en los cuales lo que tenemos que buscar es exclusivamente que el paciente mejore. No vamos a poderlos curar, hay cuadros que sí, que podemos llegar a curarlos. Y ese concepto de medicina preventiva o de salud preventiva, que al final posiblemente sea el punto sobre el cual más va a incidir la medicina del futuro. La medicina del futuro tiene que empezar a pensar en no ser una medicina curativa, sino que sea una medicina fundamentalmente preventiva. Con esto conseguiremos mucho nivel sanitario. La alergia a la proteína de la leche de vaca es la más común entre lactantes y niños. En Valencia se ha celebrado un congreso sobre alergias alimentarias. En concreto, sobre esta alergia, la enfermería recomienda que para su prevención lo mejor es la lactancia materna en exclusiva, al menos hasta los seis meses. La alergia a la proteína de la leche de vaca puede provocar problemas digestivos, dificultades respiratorias o inflamaciones, entre otros problemas, y puede llegar a ser letal. Afecta a un 3% de los niños menores de 12 años en todo el mundo y no se suele adquirir tolerancia hasta los tres años. El Hospital La Fe de Valencia ha acogido esta jornada en la que las enfermeras asistentes han podido actualizar conocimientos y desterrar errores como pensar que un buen estado nutricional es incompatible con la alergia. De los niños menores de tres años que mandan los pediatras a gastroenterología es por un problema de intolerancia a proteínas de leche de vaca. La enfermera tiene que saber que el hecho de que un niño tenga un buen estado nutricional, pero si tiene otros signos de alarma, como puede ser reflujo o un estreñimiento muy importante o simplemente unos dolores o unas molestias que no son el típico cólico del lactante, ese niño puede tener una alergia a proteínas de leche de vaca. Los profesionales de enfermería destacan las precauciones que las familias deben seguir. Para empezar, la lactancia materna en los seis primeros meses y posteriormente cuidar escrupulosamente la dieta del pequeño. Muchos alimentos, aparentemente no lácteos, pueden contener esta proteína, como por ejemplo salsas o golosinas. Con todo, los participantes en la jornada se muestran optimistas sobre los avances en el tratamiento. Para estos niños que de forma natural no han adquirido la tolerancia, pues existen hoy en día protocolos, que se llaman los protocolos de inducción de tolerancia, que están dando unos resultados muy satisfactorios y prácticamente el 80 al 90% llegan a tolerar la leche. La tolerancia a la proteína de leche de vaca permite además evitar riesgos añadidos como resultado de las propias dietas restrictivas que siguen las personas afectadas. Enfermeras del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy han participado en un proyecto europeo de prevención de riesgos laborales. Se trata de poner en práctica una herramienta que persigue mejorar los sistemas de seguridad en el trabajo. El proyecto se llama ANGELS. Cada uno dispone de un código personal, cual entraría. Seleccionaríamos el departamento sobre el que estamos, la cirugía. Y lo primero que hace es informarnos de cuáles son aquellos riesgos que han sido seleccionados como riesgo alto. María Ángeles explica a los responsables de enfermería del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy en que consiste la herramienta de realidad aumentada que entregarán a ocho enfermeros y estudiantes del centro para estudiar el modo de reducir los accidentes de trabajo. Lo que tratamos de ver es cuáles son sus conocimientos iniciales acerca de los diferentes riesgos que posteriormente vamos a trabajar. Además también nos informamos acerca de cuál es su uso con las nuevas tecnologías. Vamos a valorar finalmente de nuevo sus conocimientos acerca de los riesgos para ver si ahí ha habido aprendizaje. Además también un cuestionario orientado hacia su conciencia de riesgos y esta herramienta ha podido incrementar esa conciencia. Y también cuestionarios acerca de su satisfacción. Los voluntarios pertenecen a las unidades de neurología, neumología y cirugía de este hospital. Se escogió cirugía y la planta de neurología y neumología precisamente porque uno de los riesgos que se valoraban eran los aislamientos. Nosotros los tenemos localizados en esas dos plantas. Y a la hora de ponerlo en práctica, cada vez que el profesional entra en una habitación, desde la tablet accede a los riesgos a los que está sometido y cómo prevenirlos. El programa incluye entrenamiento en riesgos biológicos por inhalación o contacto, riesgos químicos, riesgos asociados al uso de los equipos electrónicos y riesgos físicos y psicosociales derivados del lugar de trabajo habitual. Mezcla de realidad y elementos virtuales que ayudarán a mejorar la seguridad laboral con una mayor participación de los trabajadores. El Servicio de Oncología Médica de los Hospitales San Juan y Marina Baixa de Alicante han sido galardonados con el Premio Importante 2013 que organiza el Diario Información de esta provincia. Un reconocimiento por su calidad en la atención a los pacientes y sus avances en el tratamiento del cáncer. Esta semana, el Consejo General de Enfermería de España, en un documento enviado a justicia, evitaba pronunciarse sobre la reforma de la llamada Ley del Aborto, argumentando que la regulación de la misma corresponde al Poder Legislativo. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, ha criticado que el Consejo General no se haya puesto en contacto con ningún colegio para solicitar opinión, comentarios o alegaciones al citado texto. Recuerda que el ejercicio profesional de las enfermeras debe estar siempre guiado por el Código Ético-Ideontológico de la Enfermería. El uso del cigarrillo electrónico va en aumento en detrimento del cigarrillo convencional. Sin embargo, los fabricantes tendrán que justificar su uso como tratamiento medicinal, como sustitutivo, por tanto, del tabaco, o, por otra parte, acogerse a la legislación del cigarrillo convencional. En este último caso estará prohibida su publicidad, la venta a menores y la cantidad de nicotina se limitará a 20 miligramos por mililitro. Así lo ha aprobado el Parlamento Europeo en una nueva normativa contra el consumo de tabaco entre los más jóvenes. Esta incluye la prohibición de tabaco de sabores y antes de 2020 de los cigarrillos mentolados. El 65% de la superficie de las cajetillas de cigarrillos tradicionales tendrán que estar reservadas a advertencias sanitarias. La marca España, una empresa de todos. Esta ha sido la conferencia que se ha ofrecido en el Palacio de Colomina de Valencia. Aquí se ha abordado, entre otros asuntos, el prestigio que tiene la enfermería en otros países. Las enfermeras valencianas y las del conjunto de España son reconocidas fuera de nuestras fronteras por su profesionalidad. Lo ha dicho el secretario de Estado para la marca, Carlos Espinosa de los Monteros, que ha descrito la evolución de la iniciativa durante el último año y medio. Este tema concretamente, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, me ha sido comentado. En Inglaterra más a nivel de sanitarios, de enfermeras, pero también de médicos. Y de hecho recibimos peticiones del sistema británico de sanidad, recibimos peticiones de puestos de trabajo que desean cubrirse con españoles. O sea que es una realidad que se demuestra con cifras. Alumnos de secundaria y bachillerato de Castellón han podido conocer de primera mano el trabajo de enfermeras, matronas y médicos de diferentes unidades del Hospital General. Gracias a visitas guiadas como esta, los estudiantes tienen más claro cuál es la profesión que escogerán en el futuro. Las aulas de bachiller se han trasladado por un día a las diferentes unidades del Hospital General de Castellón. Es abrir las puertas del hospital a estos jóvenes para que conozcan el interior de cómo trabajamos nosotros. Todos han escogido la rama sanitaria y algunos ya tienen más o menos clara la carrera que quieren estudiar. A mí siempre me ha llamado también más la atención el científico, la rama de biología y química sobre todo, y me gustaría dedicarme a la medicina. Y la rama de la salud, pero yo me decanto más por la veterinaria. Quiero enfermería o psicología o fisioterapia, también me gustaría. Gracias a visitas guiadas como la de hoy, van a conocer cómo se trabaja en el hospital. Y durante el recorrido, sin duda, surgen dudas. A las matronas les preguntan un montón. En neonatos, por ejemplo, dudas tienen menos, pero les encanta, les encanta ver a los bebés. No es lo mismo venir al hospital con 8 centímetros de dilatación, que es soportable, y la mujer lo lleva bien, está controlada, y además, que es lo que ella quiere, a que sea una inducción de dos días. Aprendizaje in situ del que no quieren perder detalle ni la oportunidad de sacarse fotos. La última parte de la visita ha sido rehabilitación. Aquí han podido conocer el trabajo de los profesionales de esta unidad que les han guiado para recorrer los diferentes aparatos rehabilitadores. En el Día de la Enfermería Española, que se conmemora mañana, el Consejo Autonómico ha pedido a Sanidad que propicie un nuevo contexto clínico donde se puedan aprovechar las oportunidades del liderazgo enfermero. CECOBA recuerda que la enfermería es un elemento clave para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público y su suficiencia, y reclama una ampliación y desarrollo de nuevos campos competenciales para la profesión, entre los que citó la participación activa de enfermería en el diseño y aplicación de los planes de cuidados previstos en la ley de dependencia. Las aguas emanan del manantial a 52 grados y medio y llevan más de 15.000 años bajo tierra. En estas aguas han realizado prácticas los profesionales de enfermería que han participado en las segundas jornadas sobre tratamientos con aguas minero-medicinales. No lo había hecho nunca y la verdad es que resulta relajante. Al principio notas mucho calor, que sube y de hecho estamos sudando, pero poco a poco va perdiendo temperatura y es agradable. La sensación es como de relajación. Ahora mismo, la verdad es que cuanto más pasa el tiempo es verdad que te sientes más relajada. Al principio te da un poco de sensación de agobio cuando juegas en la playa, que te entierran y eso, pero luego ya es sensación de paz. Me interesaba bastante el tema de los balnearios y demás y creo que a veces vamos y no sabemos muy bien ni lo que estamos haciendo, ni los beneficios y demás y tenía ganas de que me hablaran un poco más de ello y ya que voy y que me gusta, pues hacerlo más a conciencia, vaya. En este particular patio de los leones que da entrada a la zona termal en el balneario de Archená, nos despedimos. Como siempre las noticias vuelven el próximo viernes a la una y media. Os espero con todas las novedades de la enfermería y la sanidad de la comunidad valenciana. Adiós.